...ataque al ecosistema y que preserve esa gran riqueza que tiene el municipio de Fulsa, que son los unidades, que no hay que verlos como un enemigo del desarrollo, sino que van de la mano con el desarrollo. Es una fuente natural que tenemos, privilegiada, que no puede ser impedimento para que el municipio no crezca, sino el compromiso que el municipio crezca hasta donde tiene que crecer y respetando y ser muy respetuoso de los recursos naturales. ¿Cómo con este convenio? Es una partecita de lo que ha hecho la CAR en este municipio que tenemos, que teníamos esa apariencia de estar contaminando los humedales, de estar no siendo previsivos con esa riqueza natural que tenemos, con ese compromiso de región, con Bogotá, con todo, con Dinamarca, preservándolo, se hace cada día más evidente ese trabajo, que no solamente se ve en el espejo de agua, sino como también estamos preservando la parte de la naturaleza, las especies que habitan en esos humedales, cómo vamos compaginados y este acuerdo que hacemos va de la mano a las dos cosas, limpiarlo, es humedal, preservarlo, garantizar que las aguas que lleguen allá, allí, estén con el mejor tratamiento que se pueda y al mismo tiempo va de la mano por la preservación del ecosistema, por la parte natural. De eso, doctor Franco, muchas gracias. Cuando usted de verdad se diría, cuando nos dice todo lo que está haciendo, esos propósitos tan grandes a nivel de Dinamarca, que repercuten hoy a nivel de planeta, de lo que se está haciendo y que Fulsan tiene que hacer algo, usted sabe que la discusión es completa, doctor Franco, porque estamos completamente sintonizados con esa visión que tiene usted hoy, con ese río Bogotá, con ese recorrido que hicimos, donde ya no es ni parecido a lo que vimos acá de hace unos años, eso nos gustaría que todos los Fulsanos hiciéramos los recorridos que ya lo hacemos en plancha, que el doctor nos ha invitado para que miramos la transformación que está teniendo. La recuperación de los bienes ecosistémicos del territorio CAR es una tarea que no tiene excusa, que no tiene plazos y que tiene que ser acometida de manera efectiva en todo el territorio. Como lo mencionaba el alcalde, los compromisos que tiene la corporación frente al resto del territorio son inmensos, pero ellos no pueden ser tampoco excusa para más presencia en el humedal, uno de los humedales más importantes de Sábado Occidente. El humedal de Guadalí es un humedal que tiene una connotación histórica, no solamente desde lo ambiental, sino también desde lo cultural. Este humedal es sin duda alguna la espina dorsal de todo el desarrollo de Pumsa, Mosquera y de todo el territorio de Sábado Occidente. No solamente las condiciones de afectación que tienen por cuenta de todos, porque esto no se le puede echar el pato única y exclusivamente o a la CAR o a la Administración Municipal o a Sultano o a Pulano. La responsabilidad sobre la degradación del humedal de Guadalí es una responsabilidad que debe recaer en todos los que en mucho tiempo atrás hemos tenido capacidad de intervenir en el humedal y que lamentablemente hemos intervenido de manera equivocada. El proceso de industrialización de la zona es un proceso que aplaudimos permanentemente porque es la generación de una dinámica económica para el territorio y es la posibilidad de que los pequeños municipios que estaban ubicados en el costado occidental del río Bogotá se desprendan en esa dependencia histórica que tenían con la ciudad de Bogotá, sino que puedan autogenerar sus propios recursos y mejorar su propia calidad de vida. Pero también tenemos que reconocer que el proceso de industrialización tiene que ser compatible con la sostenibilidad ambiental. Uno de los elementos reputacionales que más dañan y le están haciendo hoy a las grandes empresas en el mundo entero es que se les llega a demostrar que son agresores del medio ambiente. Por eso nosotros desde la corporación hemos insistido en un trabajo pedagógico, en una charla continua con la base industrial que está sentada en este territorio alcalde para que ellos se autogestionen, se autoevalúen y se autocorrijan para efecto de que la actividad sea compatible con la sostenibilidad ambiental. El humedal del Guadalí quiero convertirlo de la mano suya alcalde en lo que fue en alguna época, en un gran espejo de agua que atraviese todo el territorio y que sea un regulador de inundaciones, es decir, además el humedal tiene una cantidad de servicios ecosistémicos que nacen desde la regulación de inundaciones, pasan por ser territorio para la fauna, que el migrante o no migrante que llega al territorio pasa por la posibilidad de convertirlo en un gran parque botánico que tal como usted lo tiene concedido alcalde pueda convertirse en un nuevo elemento de ecoturismo para todo el territorio y pasa sobre todo por la posibilidad de que nosotros, la generación presente, pongámosle el punto final a los niveles de afectación y podamos tener tranquilidad de entregarle a las comunidades futuras unos elementos ecosistémicos que sean asociados.